¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Matamoros, Tamaulipas nuevamente. Vamos a correr esta carrera de 5K que organiza la empresa Kemet de México. Así es que vamos a ver cómo nos va y acompáñenme. Hoy me encuentro aquí en Matamoros, amigos. Voy a correr, como les comentaba, la 5K que nos invitó la empresa Kemet. Así es que a ver qué tal nos va. Voy a ir a calentar un ratito porque ya no tarda en empezar la carrera. Así es que la semana pasada apenas corrimos la super carrera de Vallevisión de 10 kilómetros. Por ahí estuvimos. Si no han visto el video, se los dejo en la descripción. Al igual los invito a suscribirse al canal si gustan, amigos. Y voy a ir a calentar un ratito, así es que ahorita los veo. ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Estoy en chica! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡La Llanca Naranja! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos en la próxima!